El Centro Cívico de Beaumont, Texas, escenario para una gran pelea en la categoría superpluma por el título de la Asociación Mundial de Boxeo Rocky Lócrich, el retador 32-3 con 26 knockouts enfrentando al invicto campeón Roger Mayweather. Primer asalto, pelea pactada a 15. Roger Mayweather, de 22 años, haciendo la tercera defensa del campeonato que le arrebató en enero de 1983 al puertorriqueño Samuel Serrano. Lócrich, atacando, con pantalón Bordeaux, en su tercera chance mundial, había fracasado en peso pluma a las dos anteriores frente al panameño Eusebio Pedrosa. Gran favorito, Mayweather, 17-0 con 11 knockouts para el hombre de Michigan, que lucía esplendoroso en ese momento, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra a comienzos de los 80. Pero Lócrich, era un retador peligrosísimo. Más alto Roger, mandaba con la izquierda, conectaba ese gancho a la zona hepática. La ciudad de Blumont, ciudad natal de Joe Louis, escenario de este fabuloso cross de derecha, que deja tendido en la lona Mayweather, peligra el invicto del campeón y, por supuesto, la corona. La cuenta llega hasta 10 si hay nuevo monarca de las 130 libras en la esfera de la Asociación Mundial de Boxeo, Richard Rocky Lócrich. Aquí está la definición, perfecto cross de derecha y cuán largo es Roger, cae a la lona y no pudo vencer la cuenta de 10. Otro ángulo para uno de los mejores knockouts de la temporada 1984. Rocky Lócrich, nuevo campeón. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!